Con qué derecho habitas mi vida Y te apoderas de mis alegrías Con qué derecho desayunas conmigo En la terraza de mis fantasías Con qué derecho estás en mis sueños Te has convertido en mi más grande anhelo Con qué derecho te duermas conmigo Y me despiertas buscando tu abrigo Con qué derecho te siento y no estás conmigo Con qué derecho me quitas la calma Te llevas mi alma a cada madrugada Me robas el sueño sin ser yo tu dueño No es justo que vivas sintiéndome así Con qué derecho me sigues más A mí tú me has vuelto a mirar tu casa Me obligas a estar todo el tiempo en las nubes Su firme fue fácil bajarme Con qué derecho te duermas conmigo Con qué derecho estás en mis sueños Me has convertido en mi más grande anhelo Con qué derecho te duermas conmigo Y me despiertas buscando tu abrigo Con qué derecho te siento y no estás conmigo Con qué derecho me quitas la calma Te llevas mi alma a cada madrugada Me robas el sueño sin ser aún tu dueño No es justo que vivas sintiéndome así Con qué derecho me sigues más A mí tú me has vuelto a mirar tu casa Me obligas a estar todo el tiempo en las nubes Su firme fue fácil y bajarme no sé Con qué derecho te ocupas mi lado izquierdo 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 Oh, que te caño